hola hola bienvenidas nuevamente a este nuevo día a esta nueva semana y a este espacio que dios ha diseñado para cada una de nosotras y quiero decirles eso me incluyo porque yo estoy siendo la más bendecida con obedecer a esto que dios me pidió gracias por los comentarios del podcast pasado de no temas de verdad que los comentarios que me hicieron llegar a través de mis redes sociales a través de de varias personas aún personas cercanas que me escribieron gracias gracias porque necesitaba escuchar esta palabra gracias porque de verdad dios está sufriendo la necesidad de mi corazón yo creo que eso es el uno el único objetivo que dios tiene en su corazón como papá bendecirnos a nosotras como hijas bueno una semana más celebramos esta semana que pasó el día de la mujer así que felicitaciones y bueno feliz día para cada una de ustedes qué privilegio ser mujer saben pensado y reflexionado mucho este pasado viernes y definitivamente es un privilegio yo le decía a dios gracias dios por el privilegio que me has dado de ser mujer porque definitivamente tenemos algo especial de parte de dios espero que ustedes también crean lo mismo que yo que somos su especial tesoro que nosotras somos de verdad esas princesas que dios coloca en el hueco de su mano para cuidarlas para amarlas para darles lo mejor y espero también de todo corazón que en esta celebración podamos reflexionar hablar un poco sobre la esencia que dios quiere ver en cada una de nosotras esa esencia que las muchas circunstancias que los muchos fracasos de pronto han intentado robarnos a través de los años pero que dios quiere que recuperemos que tengamos siempre presentes que nosotras nacimos siempre lo he dicho ustedes saben que esto es una de mis este es uno de este es mi eslogan pues de de kelly granada nosotras nacimos para ser amadas exageradamente y creo que esa ha sido mi misión desde el momento en que dios trajo esa convicción a mi corazón kelly tú naciste para ser amada exageradamente tú naciste para eso así que yo hoy te quiero transmitir eso también tú naciste para ser amada exageradamente todo lo contrario a eso todo lo que te haya hablado de manera equivocada todo pensamiento toda experiencia que te haya hecho creer o que te haya intentado convencer de lo contrario es totalmente incorrecto tú naciste para ser amada exageradamente y que nosotras ya tenemos el mejor regalo del día de la mujer y es que tuvimos a uno que murió por nosotras en esa cruz para darnos lo que muchos han querido robarnos y es esa dignidad y ese valor que tenemos como hijas de dios y como mujeres así que bueno quiero empezar con una pregunta con la pregunta que empezamos el lunes pasado de han sentido temor en algún momento esta vez donde estoy pasando por una prueba física estoy pasando por una prueba en mí en mi salud física en algún momento quiero decirte que me han preguntado que él y tú te has sentido solo en este proceso y yo te quiero contestar esto con toda sinceridad yo sé que no todos viven el proceso de la misma manera pero yo quiero darte esa convicción hoy desde mi experiencia porque la que está aquí detrás de esta pantalla es sencillamente una mujer humana que dios ha venido procesando que viene formando y que parte de esa formación pues son las pruebas y las dificultades que que seríamos nosotras sin esos procesos no sin esas formaciones sin sin esas puliditas que necesitamos también como seres humanos y quiero decirles con toda sinceridad y franqueza yo no me he sentido sola he tenido momentos de muchísimo dolor a causa del dolor he tenido episodios de muchísima depresión y lo único que hace mi corazón el querer buscar a dios en ese momento ha sido el no sentirme sola el saber y reconocer su presencia en ese momento cuando yo más lo necesito yo creo que eso es algo que he venido aprendiendo durante muchísimos años de mi vida creo que desde el momento en que yo conocí a dios como papá empecé en ese proceso yo sí me sentía muy sola y creo que de mis mayores preguntas en algún momento les voy a compartir un poco más de eso tenemos mucho tiempo para hacerlo voy a compartirles a ustedes que si me sentía muy sola muchos 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 momentos de mi vida en muchos momentos de mi vida hubo soledad en muchos momentos de mi vida yo dije dónde estás yo sí si me hablan de un dios bueno si me hablan de un dios amoroso dónde estabas tú en en este en estas dificultades y creo que sus respuestas durante este largo camino yo llamo largo porque ha sido bastante productivo es sencillamente llegar a la conclusión hoy en día de ya en esta prueba que estoy viviendo que es muy difícil saber que yo no estoy sola ya lo entendí ya aprendí que nunca me abandona ya aprendí que esta lucha no la estoy llevando yo sola que yo no soy que yo no llevo esta carga sola sé que jesús está aquí conmigo sé que el espíritu santo me está consolando sé que dios como padre me abraza y me da las fuerzas en los momentos más difíciles coloca personas a mi alrededor para poder soportar esta prueba de una manera diferente me bendice con las personas que amo ha colocado ahí a louis como mi pareja para que me para que se hace ese ese simón que ayuda a llevar mi cruz que es muy pesada y y tiene detalles con personas que que me aprecian mensajes de cariño y oraciones de personas que aún no me conocen y esa es la manera creo que ese es el lenguaje de dios para mí gritándome kelly aquí estoy no está sola y ese es el mensaje que te quiero dejar en esta mañana para iniciar esta semana no estás sola pero una cosa así te puedo decir antes de que yo tuviera jesús en mi corazón las cosas eran muy difíciles cada problema cada situación cada cada dificultad era para mí casi imposible en que yo pudiera superarla la diferencia no es que se hayan acabado esas dificultades esos problemas esos momentos difíciles esos momentos de tristeza esos momentos de tribulación no se han acabado pero ahora yo sé que no estoy sola y en este tiempo donde mi salud ha faltado he aprendido a cómo disfrutar de esos detalles que dios tiene para mí a veces dios te te sorprende con un milagro que no estabas esperando de repente cuando estás llorando cuando estás quebrada pidiéndole ayuda a dios sin que tú lo notes ahí está él en ese mismo lugar muy posiblemente al lado tuyo al lado de tu cama al lado de tu almohada llorando contigo y quiero dejarte para que tú visualices ese momento para que tú visualices que jesús llora contigo porque yo quiero decirte que a él le duele lo que a ti te duele quiero decirte que a él le importa lo que a ti te importa quiero decirte que jesús no es un jesús que pasa de largo ante la situación de una de sus hijas dios no es un dios que camina de largo cuando sus hijas lloran cuando sus hijas están quebradas cuando sus hijas claman por esa ayuda que venga de parte de dios y la palabra no lo dice y no lo enseña nosotros nunca estaremos solos dios jamás jamás nos va a abandonar no estoy sola en esta dificultad no estoy sola en mi desempleo no estoy sola en mi enfermedad no estoy sola en la pérdida de este familiar no estoy sola en este divorcio no estoy sola en en ser madre cabeza de hogar no estoy sola señor porque tu palabra dice que nunca nos abandonas que nunca nos dejas solo y te voy a decir una cosa entre más quebrantada tú estés entre más rotos estamos mientras más rotas estamos por dentro entre más cicatrices hayan más cerca más cerca está el señor de nosotros más cerca está el señor de ti y de mí y te lo digo con toda la autoridad porque en este tiempo donde he sido rota puedo decirte que he sentido como dios me está desbaratando para volver a serme y darme un cuerpo nuevo en medio de ese que de ese rompimiento que causa tanto dolor es cuando más cerca sé que él está de mí pero es también una sensibilidad que te debe dar el espíritu santo para que tú lo notes para que tú identifiques que él está ahí contigo quiero que recuerdes esta promesa en salmo 34 18 y es una promesa donde él nos dice que el señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido así estás hoy en esta mañana te sientes abatida en esta mañana te sientes quebrantada de corazón en esta mañana ahí está el señor cerca de ti fíjate que esta promesa no da una posición de parte de dios contigo y conmigo él está cerca así que siéntelo cerca en esta mañana y si es la primera vez que tú has sentido a dios tan cercano a ti a través de esta palabra o a través de esto que estoy intentando compartirte desde mi propia experiencia hoy es el mejor momento para que tú le puedas decir a dios señor yo te quiero dar gracias 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 porque siempre has estado ahí dame la sensibilidad para poder sentirte dame la sensibilidad para poder sentir tu abrazo dame la sensibilidad para poder escuchar tu voz dame la sensibilidad para poder verte en esos pequeños detalles para decirme que yo no estoy sola y Jesús hoy yo te recibo en mi corazón te doy gracias por mi vida hoy te reconozco como mi señor y salvador y yo te invito Jesús para que tú hoy vengas a mi vida y quites toda soledad de mi corazón de mi vida porque lo necesito hoy me da esperanza saber que tú estás conmigo en esta situación hoy me llena de esperanza y de alegría saber que no estoy llevando esta carga sola gracias Jesús te pido perdón por mis errores te pido perdón por no verte cuando te tuve que ver te pido perdón porque a lo mejor no había sido consciente que tú estabas a mi lado caminando conmigo hoy sé que no volveré a sentirme sola ni siquiera en la peor dificultad pero tampoco sé que estaré sola en mis mayores victorias porque ahí estarás tú celebrando conmigo gracias por levantar mis brazos Dios y hoy levanto tus brazos en el lugar donde tú estés hoy levanto tus brazos para decirte querida amiga tú no estás sola hoy vas a empezar a sentir a Dios tan cerca como nunca antes lo había sentido y en el lugar donde estés yo sé que la presencia de Dios te va a alcanzar te va a atraer te va a abrazar su amor estar ahí para ti tan palpable que vas a identificar ese dulce y tierno aroma que sólo puede esparcir ese perfume que viene de su corazón para ti de su amor por ti querida amiga un fuerte abrazo qué privilegio poder tener este espacio aquí contigo te bendigo espero que tengas la mejor semana de todas porque si su presencia está con nosotras qué más nos hará falta si sabemos que ya no estamos solas pues la verdad es que pase lo que pase nos sentiremos en paz nos sentiremos con alegría nos sentiremos contentas déjanos tu comentario comparte con otras mujeres comparte con otras amigas recuerda suscribirte a este canal de YouTube activar la campanita de notificaciones para que puedas saber cuándo para que puedas generar ese recordatorio sobre todo de estos podcasts de una melodía para cada día recuerda hermosa mujer que cada lunes vamos a estar aquí con nuestra tacita de café compartiendo lo que Jesús quiere hablar a nuestro corazón las amo las bendigo y recuerden que nacimos para ser amadas exageradamente chao ¡Gracias!